¡Hey! ¡Muy buenas! Bienvenidos a la parte 13 de Just Cause 3. Al final del vídeo anterior, Anika, la rubita, había dicho que nos iba a dar unas coordenadas para quedar y a ver lo que surja. La misión se llama La Gran Fuga. Bonito nombre, parece prometedor. A ver dónde es la misión. Por la izquierda. Para allá. O sea que está un poquillo... No, no, en realidad está cerquilla. A esta velocidad. Llegamos en cero coma. Me gusta saltar del helicóptero. Le estoy cogiendo el gustillo y por eso en cada vídeo prácticamente salto siempre del helicóptero. ¡Yupi! Y aquí está. La Gran Fuga. ¡Olé! ¡Olé! Pero mira qué precisión, qué arte. ¿Cómo domino? ¡Uf! ¡Qué crack! ¡Qué crack! ¿Qué hacemos aquí? El bastardo de Dirravelo ha encerrado a mi antigua tripulación. Eran contrabandistas libres y ahora esclavos en las minas. ¿Eran libres? ¿Contigo al mando? ¡Qué listillo! Tenían camas para dormir, comida y grapa para beber. Ahora están en jaulas y los matones de Dirravelo los hacen trabajar hasta reventar. Pues haz algo al respecto. Lo haremos. Los tres. Uno de los nuestros se fugó. Dice que la seguridad se desactiva desde la planta de abajo de la prisión. Si lo hacemos, las puertas se abrirán. Suena sencillo, pero eso no hará que los militares maten a tus amigos. A esta gente no. Libéralos y lo verás. Me gusta cómo pintan esos tipos. A ver si es verdad. Bien, hombre. Un objetivo que me lo ponen cerca. Gracias. La cámara de la prisión está controlada por un sistema de tres interruptores, Rico. Activas dos y luego el tercero para abrir la puerta de la cámara interior. ¿Entendido? Claro. Buscar y activar. Creo que lo he entendido. Vale. Protegeremos la entrada de la prisión mientras estás abajo. Ah, vale. Que hay dos. Por aquí. Pero no veo nadie. O sea, esto debería estar petado de gente. Desde arriba. Arriba. Es una trampa. Las tropas de Dirrabelo se acercan. Guay. Esperaba que nos honraras con tu presencia, Rico Rodríguez. Por favor, quédate. Estira los pies. Relájate. Encuéntralos. Ah, vale, vale, vale. Tengo que encontrarlos. Típico. Que sí, hombre. Que sí, te escucho, coño. Habla, habla, habla. Nunca te cansas de tu voz. Porque a mí sí me cansa. Anika. Dos interruptores, ¿verdad? Los estoy buscando. Hombre, buscando. Más bien... Intento no morir. Y este es el primero. A lo mejor el otro está en el mismo sitio, pero en la otra pared. No lo creo. Sería muy... Muy bueno todo. Eh, una granada. Vale. ¡Cabrones! Gracias. Double kill. Ah, pues sí. Está en esta pared. Dios, qué suerte. Con eso debería valer. Ahora, el terminal. ¿Por qué guarda el arma cuando me da el botón? Coño, esa puta escopeta. Cabrón. Dios, qué mal. El cuerpo a cuerpo en este juego es lamentable. Y las escopetas esas que disparas desde la otra punta de la habitación y me dan... Vamos. Mejor no hablamos de eso, ¿no? Vale. El terror y tendré que empezar de nuevo. Alcanzar. Anika, me acerco a los prisioneros. Solo unas alas más. No ha sido muy impresionante. Pero, si insistes en morir lo antes posible... Vale. Lo mismo. Dos interruptores y el terminal. Hostias las escopetas. A ver, interruptores. Interruptores. Chuu, interruptor. No se lo he tirado. Coño... No, la puta granada. Joder, las escopetas, ¿eh? Pesadillas. Una pesadilla. No creo que estén aquí de arriba los interruptores, así que voy a seguir mirando Dios, cuánta gente, ¿eh? Mira, por aquí Bien, sacó el arma él solo, sin yo darle la orden Eh, 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 no te muerto Vale, ahora vamos para allá Eh, está aquí Allá vamos, ahora es el terminal Bien ¡Upa! Muerto Terminal Bien, medio tiempo Uff ¡Vamos! Bien, ya estoy aquí, la alcanzo Se cerró Perfecto ¿Qué te haces forzarte, Rico Rodríguez? ¿Por qué luchas? ¿Hay algo que intentas demostrar a esta gente? A mí El objetivo te ha dado El objetivo te ha matado, no te ha dado Seguro que si vuelo esos generadores Las cerraduras dejarán de funcionar Espero que estés mirando, tirramelo Dios Venga, venga Joder, se me va a gastar la munición, tío ¡Hostias, este no! A este le doy con esto Sigue vivo Ya no ¡Piña! ¡Piña! Rico, aquí la situación se ha vuelto muy densa Los hombres de tirrabeo están asediendo la entrada de la mina Ven a la superficie a ayudarnos Me cago en la marsala Aquí hay armas, ¿no? Sí Aguantad un segundo Joder, mira la barra de vida, por Dios Es que no se defienden, tío No se cubren, no hacen nada ¡Ay, Dios mío! ¡La idea que no vale para nada, chiquillo! Joder, mira Menos mal que vejo yo aquí El boss, el papito Porque si no Queda un majadero de esto No, no, no Mejor no uso pepo Que seguro que la explosión mata a Anika O a Teo Ya llegas Se atropellan a la pava, ¿eh? ¡Puto cabrón! Aquí sí Gracias, Rico Esta gente es mi familia Será agradable que vuelvan a casa Sabía que en el fondo eras una sentimental Sí, díselo a alguien Eres lo sentimental que puedo ser Me gustaría verlo Búsqueda cancelada A vuestros puestos ¿Qué clase de hechizo ha sido ese? ¿Cómo puedo hacer eso? Alguien me tendrá que hablar, ¿no? Eh, odio molestarte, amigo Pero pensé que te interesaría saber Que una bomba de Bavarium Está a punto de salir de la isla Cualquiera te dirá Que eso es un problemón Ven a verme cuando tengas un hueco En esa agenda tan apretada Of course A ver ¿Dónde estás, campeón? Estás, 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 estás Estás aquí de arriba Está un poquito lejos Un poquito bastante Un poquito bastante ¿A cuánto? A 10 kilómetros La madre que lo padeó ¡Es aquí! ¡Bájate! ¡Adiós, avión! Ha sido un placer ¡Yupi! Vale Se llama... Uh, me pasé un poco ¡Va Marium en el avión! Uy, en el avión No me jodas Esto me huele a que va a explotar, ¿eh? Explosiones Bueno Te agradezco la visita, hijo Así que por fin Te unes a la lucha por Medici Mira Antes de que hablemos de negocios Debo decirte algo Soy un viejo traicionero y podrido Es verdad Se la he jugado a un montón de déspotas Que pensaban que era su mejor amigo Pero al final, rico Solo confío en tres personas Yo mismo, obviamente El tío Sam Y tú Mira, vaquero Quizá no siempre sea el más sincero del mundo Pero jamás te traicionaría Ya lo sé Fue sino Lo sabía Sabía desde el principio Que ese puñetero cobarde No tramaba nada bueno ¿Sabes, Sheldon? Algún día te preguntaré Cómo es que tú y yo Nos conocimos en ese barco La noche que murieron mis padres Y seguro que no me gustará la respuesta ¡Pimá! ¿Qué estás haciendo aquí? Rosa dijo que me necesitaba ¿Rosa? Me dijo dónde ir ¿Pero cómo? ¿Sheldon? Sí, rico ¿Ya estás intimando con la nueva líder de Medici? Oh, venga ya, socio Sabes que un perro viejo no aprende trucos nuevos Rosa Manuela es la campeona de la libertad Y libertad es mi segundo nombre Bueno ¿Qué tal si paramos esa bomba Y salvamos el mundo? Venga, colega Mueve las piernas Buf, buf Mis informes dicen Que la están cargando En un avión Dirigido a Digamos Tierras menos rebeldes Busquemos transporte Busquemos transporte Uh, que me mato Que me mato Ya tenemos un coche Me lo pusiste en la cara Así que transporte Está un kilometrillo Pero bueno Esas carreteras ni siquiera salen en los mapas de la agencia No sospecharán nada Esto me da muy mala espina Tienes que ser un poco más optimista Pero si tienes un paracaídas de uso ilimitado Por Dios Y un tejano bocazas El avión aquel era enemigo Ese color bronceado Eso es enemigo Me huelo ya lo que vamos a tener que hacer Me lo huelo Y es porque sale en el trailer de presentación del juego Creo que va a ser eso Lo del trailer ¿No sabes a lo comerciero? ¿Seguro? Deberías A tomar por culo Nunca me han detenido Bueno pues a Ani casi que le detienen las barricadas Mira, 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 mira Vamos, vamos, vamos Ya estamos dentro Venga ¡Pum! ¡Agracitos la polla! Que me mato Viajamos gratis ¡Sí! Más fuerzas en camino para recuperar ¡Alto! ¡Eh! El seguro está puesto Parece que ya están aquí De más Desactiva la bomba Sheldon pilota el avión Yo haré el resto El águila ha aterrizado Rico Tengo las riendas Iré hasta arriba Sube Esto es un avión De verdad Vale Hay que procesionar el avión Podría tardar un minuto ¡Eres previsible, Rodríguez! Ahora Tengo a ti A la traidora Y al bastardo de Sheldon En un cómodo recipiente Metálico Aterriza Y os mataré de inmediato Si te vienes Os derramaré Está medio roto Oye Con dispararla Los misiles Debería reventar ¿No? Se murió Es un poco peligroso Reventar los aviones ahí ¿No? A ver si las turbinas Va a caer a algún trozo de avión Y nos matamos Pero bueno Este juego no En este juego no va a ocurrir Así que no pasa A ver si las turbinas Veo que has tomado Una decisión Rodríguez Y ahora Tú y tus amigos Moriréis Ven Abre tu juego Es un plan Genorme Rico Que no se acerquen A lo mejor Sí Y yo que pensaba Que eras una lumbrera Dima ¿Por qué tardas tanto? ¡Calla! Esta bomba es peliaguda No me distraigas No me voy a subir a ningún avión Que después la lío Venga Bien Venga Venga Bien 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 No me jodas Tengo cargador ¡Vamoooos! Sí, sí, se lo veo bastante bien desde mi posición Falta mucho ¿Qué coño es esto? ¿Pero qué polla es hacer que un trozo de avión? ¡Dios! Pensaba que era un dinosaurio En serio Pensaba que era algo como un dinosaurio Una parte del tiranosaurio recto ¡No, no, no, no! ¡Se va mía, no! ¡Joder! ¿Pero por qué se cae la madre? ¡Explosión inmigente! ¿Cuál es el plan? Estoy en camino A la cabina ¡Vamos! ¡Estoy! ¡Sheldon! ¡Abre la trampilla! ¡Ay, Dios mío! ¡Hecho, amigo! ¡No hagas ninguna locura! ¡Mierda! ¿A quién voy a engañar? ¡Salta, cabrón con hadas! ¡Salta! Diré una cosa a favor del general Entiende de bombas ¡Uy, tío! ¡Buen trabajo! Luego nos vemos, rico Y gracias por volar con Sheldon Ark ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡El plan era perfecto! ¡Sois el mejor ejército privado de élite ¡Del mundo entero! ¡Y no podéis matar a un niñato imbécil Con una cuerda y un traje de ardilla! ¡No! ¡Os di a Rodríguez envuelto para regalo! ¡Y ahora cree que huiré De Medici como un perro callejero! ¡No, no! La llama azul del Bavarium arrasará la tierra Y no perderé Medici Ni sus preciadas minas A causa de vuestra estupidez ¡Mira lo que me obligáis a hacer! 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 Ataca. Que los rebeldes sepan que vais a por ellos. Tú, envía a tus mejores tropas. Saca a ese idiota de silo de sus prisiones. Quiero saber todo lo que él sepa. Quiero asegurarme de que Rodríguez no obtiene información de ese cobarde estúpido. Y si veis a la falsa profeta Rosa Manuela, aseguraos de que reciba un balazo. No volváis a fallarme. Misión completada. ¿Qué? Que alguien me hable. Y por aquí vamos a ir terminando. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes, un like y una suscripción al canal. También puedes compartir tu opinión en las redes sociales o en la cajetilla de comentarios. Y nada, campeones. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.